Los angangos son lo que éramos o no, mayoría en la ciudad Y a mí no me preocupa si esos angangos son de harta calidad Aunque ellos tengan sus cosas, y ellas lleven unos en rosas Cuando ellos quieren se dejan de rollo y se ponen a luchar Si alguna vez hay revolución será anganga o no será Fuera prejuicio que aquí todo el mundo tenemos algo que callar Que hay mucho individuo con mucha teoría y muy poca realidad Que hay mucho que habla del pueblo y en su propio barrio no piso un par Que tus tochazos no llegan y además no hay quien lo entienda Si la clase obrera despierta yo quiero alargar con mi bando ya Si alguna vez hay revolución será anganga o no será Fuera prejuicio que aquí todo el mundo tenemos algo que callar Aunque a veces la liga y se vienen arriba y llegan a molestar Y aunque entre sus filas hay mucho ruina que no es desfriar Cuando ellos son tus amigos, uno es que como eres contigo Ellos te necesitan igual que tú a ellos aquí nadie es esencial Si alguna vez hay revolución será anganga o no será Fuera prejuicio que aquí todo el mundo tenemos algo que callar Ellos van con la boda ahora visten de gister con su barba a lingüidad Pero el año pasado algo se llorra muy en cuanto a metro sexual Esos pedazos de porrón con los que llonea con cuatro El angango comparte con gracia, con arte y vida pa'lante Si alguna vez hay revolución será anganga o no será Fuera prejuicio que aquí todo el mundo tenemos algo que callar